Ante los hechos sucedidos en Jalisco, la seguridad en la frontera entre esta entidad y Michoacán se reforzó con elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para evitarse repliquen los bloqueos y enfrentamientos en territorio michoacano. Sobre todo en los municipios de Vistahermosa, La Piedad, Zaguayo y Jiquilpan, la presencia de los agentes federales y soldados ha incrementado desde el día de ayer para evitar la incursión de delincuentes a Michoacán. Pese a esta situación, la alcaldesa de Zamora, de marcación ubicada también en el occidente de Michoacán, considera este tema de las autoridades federales y estatales reforzar la seguridad ante la cercanía con Jalisco. Se preocupa más por la delincuencia común. Creo que las acciones de seguridad pública son acciones que se tienen que actuar, que se tienen que llevar a cabo desde el ámbito federal, desde el ámbito estatal y nosotros en el ámbito municipal, dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, a la prevención del delito. Aún con el incremento de vigilancia en esta región, en Zamora se registró una balacera entre soldados del 17 Batallón de Infantería y presuntos criminales. Los uniformados acudieron a verificar la denuncia por la presencia de hombres armados cuando fueron recibidos a balazos. En la refriega murieron dos presuntos delincuentes y un soldado resultó lesionado.